y yo les voy a enseñar todos los saludos y fotos y cosas así con los jugadores de las palmas hoy en el entrenamiento puertas abiertas estoy aquí con un colega también que es tiktoker siganlo ahí que lo tienen en el vídeo aquí vamos a ver vamos a ver cuánta gente me saludo se para alguien se para alguien capaz que se para alguien un saludo